A Belinda Lupillo ya no le interesa, pero él sigue obsesionado. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que Belinda decidió dar carpetazo al tema del romance que tuvo con Lupillo Rivera, el cual fue muy breve y solo duró cinco meses. Sin embargo, el cantante de Regional Mexicano no puede pasar la página. Lupillo Rivera participó en una entrevista en un programa matutino de televisión, donde al principio parecía que se negaba a hablar sobre Belinda, pero finalmente decidió brindar más detalles y dejó en claro que aún no puede olvidarla, por lo que ha encontrado formas creativas de seguir besándola. Los presentadores le pidieron que enseñara el tatuaje que se hizo en un brazo con el rostro de Belinda para constatar que es permanente. Lupillo Rivera se resistió diciendo que no se iba a quitar su camisa frente a las cámaras, pero después de hacerse delrogar un poco, le cortaron la manga de la camisa y mostró el dibujo que se hizo en honor a su exnovia, mientras pedía que no mostraran el video al aire. ¿No recuerdas a Belinda todos los días al ver el tatuaje? Le preguntaron al intérprete de cuando eras mía. Lupillo Rivera hizo gestos de nerviosismo, pero respondió, es mío el tatuaje, luego es mi brazo. Entonces, si se me antoja darle un beso, comentó Lupillo y acto seguido besó el rostro de Belinda dibujado en tinta. Después expresó, ya no quiero hablar del tatuaje. Los presentadores le dijeron que no tiene nada de malo que recuerde a Belinda con amor, después del romance que tuvieron. Sin embargo, Lupillo dijo que prefiere no hacerlo porque las mujeres son muy complicadas y luego se enojan por todo. Ante esto, le dijeron al cantante que no puede esconder un sentimiento de admiración y cariño aunque la otra persona se moleste con él. Lupillo Rivera dijo que ya tiene un tatuaje nuevo. Como es bien sabido, el toro del corrido es aficionado a hacerse tatuajes en honor a sus parejas. Recordemos que se grabó en un brazo las iniciales de su ex esposa Mayeli Alonso, pero tras el divorcio lo tapó. A inicios del 2019, Lupillo tuvo un romance con Cherlene Arroyo y ambos se hicieron tatuajes a juego. A los pocos meses terminaron y Lupillo se borró el tatuaje. Al ser cuestionado sobre si se deshará del tatuaje de Belinda, Lupillo Rivera afirma que ahí se va a quedar, aunque lleguen otras mujeres a su vida. Él sí se enamoró de verdad, afirman los internautas. Otros creen que él solo quiere presumir que fue novio de Belinda, mientras que a ella la acusan de salir con viejitos adinerados para sacarles provecho y luego los cambia por otros como cambiar de calzones. Y bien, ¿crees que Lupillo Rivera sigue obsesionado con Belinda? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.